Querido amante de las zapatillas El video de hoy día está ido por akakix.ru En el cual verás no solamente Vende Jordan sino que Yeezys y muchas variedades más Tenemos código de descuento Recuerda que son réplicas de altísima calidad Y si es que de alguna forma estás interesado en comprar y ocupar mi código para que te ayude al bolsillo Pues te invito a seguir viendo el video detalladamente Disfrútalo 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 Hi Que tal Y bienvenido a un nuevo video de unboxing reseña aquí en el canal Ya perdí la cuenta Pero como vieron en el principio del video Este mismo estrelló ustedes por akkix.ru Las cuales me enviaron quizás unas zapatillas Las más hype para mí Es lo que llevo de estas reseñas Las cuales están preciosas Y son Pues la colaboración que hizo Travis Scott con Fragment para traerles las Blue Fragment de Travis Scott junto con Jordan Si te interesa lo que estoy diciendo o amante las zapatillas o simplemente quieres como ahí Vitrinear por internet Vitrinear por internet Que es lo máximo que se pueda de esta misma Sin nada más que decir vamos a ver por primera vez con ustedes Las Blue Fragment Que son las altas o las High por si acaso A ver A darle Todo bien Todo bonito Porque esto viene como envuelto en este Que si esto es un plástico Con los logos del Captain Jack Nike Fragment Fragment Oye, está bonito Espero que eso haya sido Relagante Aquí está la caja La talla Y mostrando la importancia Del por qué es bueno que vengan Bien Protegidas Porque la caja prácticamente No trae apoyaduras Punto extra Como les decía Caja de color azul Muy bonito Pero La caja es una caja Lo que queremos ver es lo de adentro Oh, papel rosado Pero se lo muestro de inmediato Pues así es como tiene que venir, ¿cierto? Su papel Con los logos y todo igual De Nike, Captain Jack Quiero ver las zapatillas Y con ustedes Las Blue Fragment De Travis Scott Con sus Cordones extras Azul Blanco Y le damos Ahora mismo El enfoque A cada lado De cada zapatilla El logo Nike Como tiene que ser El Frente de la zapatilla La lengüeta La mostramos inmediatamente Relax Lo que hace popular Y hype Una zapatilla De Travis Scott Que revoluciona el juego Y da vuelta El logo Nike La parte de atrás De la zapatilla Esto es interesante Ah, ok Este es el logo Fragment Que están viendo por ahí Ya voy a detener aquí Un poquito Voy a sacar la otra Porque la otra Debería venir el logo De El Captain Jack Se enfoca Ahí está Ahí está El Captain Jack Y el logo Del Blue Fragment O sea De Fragment Que lindo La suela Correspondiente Todo bien Todo correcto La lengüeta Como debería verse Sus colores Todo bien Ya tú sabes Cómo se ve por dentro Creo que hemos visto Todo No Se me olvidó Debería decir Que se me Soltó Al abrir La zapatilla Cordón De Recambio Rosas Aparte De los que Ya trae Los blancos Con azul Muy bien Muy bien No me regañen Si Esto es Réplica De altísima calidad Como le digo Impresiones Es una Maravilla De zapatillas Muy lindos Los colores Los que logran Y si No me he olvidado Escuchen Porque no quiero Que se escuche Por aquí Todos los que saben De esta zapatilla Pues Saben que Trae como una Un mini Compartimiento Para guardar Quizás Que cosa Que quiera Y se cierra Para que guardes Alguna malicia Que quieras Quien sabe Uy 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 Antes que me olvide El logo De Fragment Design Al lado De la silueta Aprendiendo A hacer reseñas Con Javier Casi se me va Menos mal Me corté Ya sabes Si te interesa Tener estas Maravillas Preciosuras La información Te la vuelvo a dejar Por aquí Apareciendo en pantalla Recuerda Copar mi código De la cuento Si te gustan Los precios Que se yo Y parte mía Hacia ustedes Les vuelvo a agradecer Como en todos los videos Por esta oportunidad De que me envíen Cositas Y también le agradezco Obviamente a Akkix Por esto Y Pues La Oportunidad De traer Contenido Para Su Persona Quien sea Quien esté viendo Este video Como todo video De reseña Tenemos Prueba En pies Para que vean Como se ven Estas maravillas Y nos vemos En un próximo video De ASMR Sea De Mouth Sounds Reseñas Comida Etcé Bueno ya Que estén muy bien Y gracias por tanto Bye bye Un próximo video ¡Gracias!